¡Gobernador! 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 El resultado que es contundente, sin duda. Un resultado que confirma el sentimiento de los mexicanos a nivel nacional sobre el rumbo que la patria necesita para seguir en esta marcha de progreso. En Puebla, los números que tenemos de estudios serios, de encuestas de salida, siempre en el respeto a la ley y en el respeto al PREP, que en unos momentos más se empezará a desahogar, va a arrojar lo que tenemos todos, los estudios, los análisis, de un resultado de más de dos dígitos, tanto en la capital de Puebla, con Pepe Chedragui, como en el Estado. Hemos ganado el resultado. Es contundente el resultado, por eso es muy importante compartirles, amigas y amigos de los medios de comunicación, que esta etapa es muy importante para cerrar el capítulo de la competencia y empezar mañana el capítulo de la unidad, del encuentro, de la reconciliación. Una reconciliación que no tendrá fobias, que va a tener como objetivo la unidad para pensar en grande, en esa aspiración legítima que tenemos las y los poblanos de vivir en paz, con seguridad y de poder construir el Estado que nos merecemos para nuestros hijos. Pero hoy, sin el afán de humillar, sin el afán de descalificar, sin el afán de lastimar al oponente, nos declaramos ganadores contundentes. Las encuestas de salida que tenemos nos dan la victoria, nos dan la victoria, amigas y amigos. ¡La victoria, la victoria, la victoria! Victoria que por supuesto nos hace muy responsables en el actuar y en el devenir del rumbo que tiene que tomar nuestro Estado. Altura de miras, trabajo en equipo, por supuesto siempre pensar y seguir actuando a favor del pueblo. Es importante también decirlo, que hay que esperar el conteo rápido y de votos, también como las únicas fuentes certeras de información del órgano electoral. Y esto porque hay que decirlo, tanto encuestas de salida como propias y extrañas, sabemos que también tienen un alto porcentaje de rechazo en todos y cada uno de los municipios, de los cuales también han sido levantadas. ¿Qué queremos hacer en este momento? Llamar a todos nuestros representantes de casilla, llamar a todos los ciudadanos, a todos los miembros de nuestra campaña, a defender casilla por casilla, municipio por municipio, distrito por distrito, senaduría y gobernatura, y gobernatura hasta el último voto, porque la victoria es nuestra y la vamos a cuidar y a defender. Reitero nuevamente, muchas gracias a todas y a todos por estar al pendiente del trabajo que hemos venido desempeñando en esta campaña y estaremos, por supuesto, en los próximos momentos, horas, en comunicación con los medios de comunicación y, por supuesto, con nuestros equipos para el trabajo que tenga que venir de manera inmediata. Muchas gracias. Gracias. Gracias.